¿Cuál es el costo que tiene ese incentivo al país? ¿Cuál es el costo que tiene ese incentivo a los consumidores? Algunas consideraciones adicionales, como por ejemplo el hecho de que algunos países consideran que el arancel de la gasolina importada con etanol es discriminatorio. Eso se lo manifestaron al ministro de Comercio, ahora que se muere en algunos países, que no cumplía con los estándares de la OMC. Y fue un informe general. Efectivamente la Secretaría de Energía tiene que presentar al próximo gabinete una recomendación con relación a cuál debe ser el precio por galón o por litro del etanol que es mezclado con las gasolinas para que rija para el año completo. No, a partir de la fecha, o sea, a partir del 21 de agosto. No, dice que 21 de agosto. Pero es anual. Pero es semestral o es anual. Es anual. Es anual. El precio que regiría para el todo el año. Usted había dicho que esto solo en una declaración anterior que el precio del etanol solo debe negar y carecer un poco el precio del combustible. ¿Lo sostiene? Efectivamente. El precio del etanol en Panamá está muy por encima del precio del etanol en el mercado internacional y eso es fácilmente comprobable por todos ustedes. Entonces, ¿se puede hacer ajustes a esta ley para permitir más empresas y bajar los precios? Bueno, en este momento la diputada Rodríguez tiene una discusión en la Asamblea sobre este tema. Creo que es importante que esa discusión se lleve a cabo a profundidad en la Asamblea Nacional. ¿Usted lo puede ir en este... Todavía nosotros no tenemos una posición firme sobre este tema. Como te dije, nosotros ilustramos al gabinete y al presidente sobre la situación y no tenemos una recomendación al presidente de la gabinete y al solitario. Gracias.